Se termina nuestra historia y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé Cómo quieres que sea fuerte si te perderé Deja ya, deje empacar, si contigo no me llevarás No ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Yo sé que no hay nada que hacer Sé que te vas, que llanto en mis ojos No te detendrá que alguien te espera y te vas Cómo quisiera ser más como ella En qué momento decidiste dejarte amar Él que te da, que yo no te pude dar Y cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó No ves, mi vida se acabó Sé que no hay nada que hacer Sé que te vas, que ya no te importa Cómo quisiera ser más como ella Cómo quisiera ser más como ella Tة, que ya no te importa No ves, mi vida se empacaba Cómo quisiera ser más como ella Cómo quisiera ser más como ella